Por cinco años consecutivos, la finca agroecológica biodinámica Los Gansos en Rivas de Pérez Celedón logra la bandera azul ecológica y en esta ocasión con cuatro estrellas. Bueno, muy interesante, muy benefactor para todos y para la finca especialmente. Pues nos ha ayudado a tener diferentes aspectos y de mejoramiento, tanto en la finca como a nivel personal también, pues nos obliga o de alguna manera a ir haciendo nuevas inversiones y nuevos proyectos y todo lo que tiene que ver con la agricultura y especialmente en la agricultura orgánica. En las ocasiones en que hemos tenido problemas, como recordarán ustedes perfectamente, la parte aquella de la arroya, que habíamos puesto la gran mayoría, todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Pero eso nos dejó un gran ejemplo, nosotros sí teníamos en ese tiempo banano y naranja y entonces es muy importante que por lo que va a suceder, que vendrá, que podamos hacer énfasis en tener diferentes cultivos en nuestra finca, es decir, tener una finca integral diversificada. También Alberto Segura recibió el galardón en su caso por su finca Don Beto en Santa María de Cajón y obtuvo dos estrellas. Aquí tengo una finquita de vaquitas de ordeño, de leche, ¿verdad? Y siempre quise participar y me involucró don Javier Jiménez, el de aquí del Má, empezó a involucrarme en el asunto, y me gusta, o sea, pienso que es un gran beneficio para mí y para el ambiente, me gusta vivir en un lugar limpio, que no haya basura, y Bandera Azul va abarcando eso, o sea, que el agua la sepamos manejar y sepamos utilizar el agua llovida, entre otras cosas, usar lo menos posible los agroquímicos, ¿verdad? Y entonces eso va en dos años de ver el cambio, en una finquita pequeña en dos años de ver el cambio. Ambos fueron parte de los 13 premiados en Pérez de León con el reconocimiento del programa Bandera Azul Ecológica por el gran trabajo hecho durante el 2020. Esto nos permite a nosotros monitorear también algunas actividades que los productores hacen directamente en las fincas, con el objetivo de poder obtener un galardón, que es como un sello, un valor agregado que se le da a la finca, principalmente para poder desarrollar algunas acciones concretas que ellos establezcan en su propio plan de trabajo. Y con el apoyo de la institución lo que hacemos es ayudarles a ellos estableciendo el plan y también elaborando los informes que se hacen siempre a fin de año. Y tenemos una gran debilidad que vea, estamos en septiembre y se están entregando las banderas del 2020, eso es por asuntos presupuestarios y por que haya apelaciones de las banderas. Entonces, la idea es, por lo que pensamos, de que siempre tienen que ser mínimo a medio año que se tienen que estar entregando. Y productores que se encuentran trabajando, haciendo acciones en pro del ambiente, siempre en pro de la sostenibilidad, de producir más o lo mismo, pero aún, digamos, cuidando el medio ambiente, preservándolo y sobre todo incluyendo lo que es toda la parte social también que incluye el programa Bandera Azul. A nivel de la región Brunca hubo 56 galardonados.